y con más trabajo, pero hay una cosa muy importante que ustedes no saben, que es lo más difícil de conseguir, el permiso de tu señora para viajar a tantos partidos que de repente dice mi señora, caray, no tengo manera de programar unas vacaciones porque tengo que atenerme a lo que la fecha FIFA diga de los partidos amistosos que puede tener en México para yo planear lo mío y de repente se cruza, de repente que tengo, está la presentación de mi hija en el ballet, por ejemplo, en el que está y todavía dice tu señora, oye, prefieres ir a la selección nacional a ver un partido en México contra Guatemala que ir a la presentación de tu hija y ahí me la tengo que partir, entonces tengo que empezar a hacer una serie de negociación con mi esposa para tratar de ser un fiel incondicional de la selección nacional, entonces muchas veces hay cosas que ustedes muchas veces no se dan cuenta. Ahora, hay otra pregunta.